El accidente sucedió ayer por la tarde noche en Blanco, Encarada y Mármol, Villa Eclelia Fue un choque de un auto con un equino, el auto, un Renault Clio Dentro del mismo circulaban un mayor y una menor No sufrieron heridas En el caballo iba un menor de edad que en el choque fue disparado Y sufrió algunas lesiones leves El menor fue derivado del hospital zonal Al caballo no se lo encontró Participaron bomberos y policía ¡Suscríbete al canal!